Shorts, kick, weather Empezamos con la primera derecha Medio, bain, cha cha latera Medio, bain, cha cha de un cuarto Paso, low, cha 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 Paso, low, cha 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 Jugamos media vuelta, cha 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 Jugamos cambio de peso, oto, cross Bam, 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 bam Dos cúbicos en sentido contrario a la segunda derecha Un, dos, tres, cuatro Para volver a la derecha Repetimos también a la derecha Medio, bain, cha cha lateral Medio, bain, cha cha de un cuarto Paso, low, cha 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 Paso, low, cha 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 Jugamos media vuelta, cha 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 Jugamos también el peso, oto, cross Cadera derecha, cadera izquierda Y hacia la izquierda Un, dos y tres, cuatro Para volver a la derecha Vamos desde la pared con la derecha Un, dos y cuatro 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para prueba. Ahora voy a enseñar la palabra en inglés. 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 Amén. Amén.